Sabemos que la situación ahí está medio complicada, más de 200 familias evacuadas por inundaciones, agua que ingresó a decenas de casas, la situación es algo difícil. Hablamos con Jessica Mualim, alcaldesa de María Pinto, la tenemos al teléfono. ¿Qué tal, alcaldesa? ¿Cómo le va? Bienvenida. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien. Aquí estamos hasta el cuello. Sí, me imagino ahí la situación bastante complicada. Hemos visto algunas imágenes que nos han hecho llegar a nuestros auditores también. Bien, bastante, bastante complicada la situación ahí con distintas inundaciones, con el agua que de verdad ha estado bien presente de forma importante en distintas casas ahí de ese lugar. Cuéntenos cómo está la situación a esta hora, qué han podido hacer también y cuál es el catástrofe que tienen. Mira, el diagnóstico es malo, muy malo, pero obviamente lo más importante son las vidas de las personas. Hoy día estamos frente a una catástrofe climática que saturó totalmente las napas. Hoy día el agua escurre y toma su curso natural. Y lamentablemente muchos predios que antes eran agrícolas, hoy día también son de vivienda. Y las obras que se hicieron borraron las acequias y eso también ha dificultado muchísimo, muchísimo el trabajo y el poder realmente evacuar el agua. Hoy día tenemos nosotros una morfología que por un lado está el canal de Las Merces, que es uno de los canales más antiguos de Chile, que está en su capacidad máxima en este momento con una posibilidad de derrumbe que ha sido informada por el canal. Estamos hablando de 12 metros cúbicos por segundo, que va por todo el sector norte, nororiente, digamos, de la comuna, porque esto es un valle. Y por el otro lado, con su capacidad máxima, el estero cuangue. Por lo tanto, estamos rodeados de agua, además de todas las quebradas, porque todo está, esto es un valle y por lo tanto está rodeado de cerros. Y además tenemos la cordillera costera, porque somos, digamos, la antesala de la cordillera que va hacia Casablanca y ahí está entonces Cartagena, que va directo con nosotros y estamos entre cerros, la cordillera costera. Entonces, en el fondo esto es una concha donde se cierra, se satura y el agua busca su cauce natural que en algún momento tuvo. Y eso ha generado una pérdida inmensa, mucho más de 200 familias que lo han perdido todo. Que el agua ha entrado a sus casas, en este momento ya tenemos muchas familias que han sido evacuadas. Estamos trabajando con bomberos, con el ejército, con un equipo municipal de lujo. Somos solamente 50 para 400 kilómetros cuadrados, pero todos los voluntarios de los programas se han sumado y los dirigentes vecinales. La verdad es que hay que hacer un reconocimiento a esas grandes personas que muchas veces nadie los ve. Y están ahí trabajando sin ningún tipo de interés personal, a veces dejando de lado su propia casa, sus propias pérdidas para ir en ayuda a los demás. Oiga, alcaldesa, bueno, usted contaba un poco la situación, ¿no? Usted decía, mucho más de 200 familias que están siendo evacuadas o afectadas también por el tema de inundaciones, lo que significa el sistema frontal. Sabemos que el dolor, la impotencia, lo que significa tener que abandonar la casa, ¿no? La situación de perder cosas que han sido de esfuerzo personal, etcétera. Pero también sabemos que María Pinto es una comuna rural donde también se trabaja mucho el tema de la agricultura, que me imagino que también es otra pérdida, ¿no? Sí, no, aquí se perdió todo. Eso es lo que quería decir. Arrasó con todo. ¿Y para qué decir dónde están los brócolis, las lechugas, los coliflores, papa, zapallo? Quiere decir todo debajo del agua. Todos los pocheros inundados, lo que va a causar una enorme cesantía por la recuperación, ¿cierto?, de esta pérdida inmensa de la agricultura. Y seguramente ustedes lo van a sentir en el IMAGSEC de un mes o dos meses más por la subida de los precios de la alimentación saludable, digamos. Claro, porque de alguna forma uno, si bien lo primordial siempre es como salvar las vidas, ¿no? Las casas, pero hay otro elemento tan importante que es precisamente el tema de la agricultura en una comuna que vive prácticamente de eso en su gran mayoría y que también es una tragedia. Yo sé que la tensión está puesta hoy en resolver y que el agua no siga entrando a las casas, que la gente, claro, que la gente no sea afectada. La agricultura se repone. Claro. La agricultura se repone. Pero también es un punto que no hay que dejarlo porque algo también va a tener que hacerse con esa gente, ¿no? Usted decía el tema de la cesantía, claro. Claro, porque esta es una comuna que se levanta la reforma agraria y tiene más de 780 pequeños agricultores. Estamos hablando de un valle entre Curacabí y María Pinto, 16.000 hectáreas de riego. Sí. Entonces, es un tema muy mayor que puede generar una dura caída en el ingreso de las familias que viven de la agricultura y también, obviamente, de la gente que trabaja en los packing y todo lo que son ciertos los derivados del trabajo agrícola. Pero lo más importante es salvar las vidas y en eso estamos concentrados. Por eso, obviamente, si tenemos que inundar predios, se inunda para salvar las vidas, las casas. Y esperamos que el Estado, cierto, por no hablar de gobierno, que el Estado se haga cargo de ayudarnos a levantar nuevamente a las familias, no solamente María Pinto, sino que de todo el país que ha vivido esto, pero muy duramente la región metropolitana y el sur de Chile. Oiga, alcaldesa, bueno, independiente de eso también, usted, me imagino, a lo mejor es muy pronto, pero contactos con Agricultura, Ministerio de Agricultura, nada todavía, ¿no? La atención está puesta en otra cosa todavía. En este momento está aquí la Seremia de Agricultura, está en Ibacache, vino con un canal para ver la situación de allá. Ella estuvo anteriormente cuando Curacabí tuvo que abrir las compuertas y soltar el agua sobre nosotros, que es el mismo estero Puangue, que nace aguas arriba, increíblemente, ¿cierto? Y hoy día estamos con este mismo drama porque ha avisado el alcalde de Curacabí que hay un que se está derrumbando y el agua está pasando por sobre él y esperamos que no se rompa porque si no va a ser una catástrofe mayor en unas horas más. Oiga, alcaldesa, hoy las labores que están realizando ustedes ahí como municipio, ¿dónde están enfocadas? ¿En qué están centradas específicamente? Porque imagino que, claro, muchas veces no se da abasto, pero hay que priorizar. Me imagino que es contener que el agua no entre las casas, pedirle a la gente o guiarla para evacuar si es que hay que evacuar. ¿Qué están haciendo ahora puntualmente? Bueno, continuamos trabajando. Tuvimos un grave problema. Nosotros tenemos alcantarillado administrado por la municipalidad. Estamos primero también concentrados en la salud de las personas porque aquí hay una alerta sanitaria que va a tener que dar el ministerio, sin duda, ya que el agua superó el nivel de la planta de tratamiento, el estero cuange taponeó, digamos, la salida del despilche y toda la gente tiró el agua dentro de las camaradas domiciliarias y, por lo tanto, hoy día estamos con una reversa, digamos, en las viviendas hasta que no baje el estero cuange. Estamos concentrados en la salud, ¿cierto? En sacar todos los tacos que trae el agua consigo misma, quiere decir, el agua viene con basura, viene con árboles, hace los tacos y genera, ¿cierto?, un retroceso del agua y una inundación porque se abre. ¿Se entiende? Sí. Sí, como un tabich, como un talud. Entonces estamos concentrados. Una parte de nuestros funcionarios está en entrega de plástico, entrega de sacos con arena, entrega de alimento, de colchonetas desfrazadas para que ellos puedan pasar la noche porque muchos tienen casas muy precarias, ¿cierto?, y además tuvimos viento que sumó a esta catástrofe. Por lo tanto, el Departamento Social y voluntarios están abocados a eso. El Departamento de Operaciones y Emergencias, junto con otro equipo, están trabajando con las maquinarias que nos hemos conseguido, retroexcavadoras, bombas de agua para poder desaguar, palas, picotas. Estamos con los militares limpiando las acequias que pasan en la avenida principal. Aquí son 400 kilómetros cuadrados. Imagínate la cantidad de desplazamiento de agua que tenemos por todos los lados. Las casas están debajo del agua en el sector más bajo que es el poniente. También tenemos un problema serio que el agua de la lluvia mezclada con el barro se está metiendo en un punto en el agua potable de Ibacache. Entonces, son múltiples factores los que tenemos que abordar, no solamente el tema de la salud, los albergues que tenemos que tener, el desplazamiento de las personas, la contención de las familias, el trabajo con los dirigentes que han sido maravillosos y que tengo que reconocerlo. Vuelvo, reitero, porque de verdad es impresionante lo que sea esta simbiosis que hemos hecho y que en un segundo, gracias a Dios, no hemos tenido y no quiero ni mencionarlo porque me da terror el tema de los cortes de luz, porque si así fuera quedamos incomunicados y eso sería fatal para nosotros. Sí, además, claro, sumando, la idea es minimizar los problemas más que seguir sumándolos y se entiende ahí también la preocupación respecto a esta situación que se está viviendo ahí en María Pinto puntualmente. Hablábamos con la alcaldesa Jessica Maulín, que, bueno, contando un poco esta situación, ¿no?, la preocupación y esperando que todo esto pueda subsanarse pronto para evitar también más conflictos, más problemas y poder comenzar a trabajar en las soluciones. Alcaldesa, muchas gracias por este contacto, por conversar con nosotros. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Júlio. Es a través de ustedes que podemos informar a veces a gente que no sabe usar el celular, especialmente a los adultos mayores, así que te agradezco y que sepan que estamos aquí 24-7 trabajando para poder ir en ayuda de quien lo necesite. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.